José Manuel Ortega, gerente de Vigilantes y Remesas, dijo que la compañía depura los aspirantes a laborar allí al tiempo que se desligó del incidente, donde el vigilante Anthony Castillo Paulino hirió de un cartuchazo a un compañero de labores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.